¿Joe Biden o G.I.O. Trump? Los dos. Los dos son terribles, pero lo que hay que también ubicar es cómo los republicanos están utilizando el genocidio para empujar la postura de Trump, ¿no? La política trompista no es menos terrorista que la política de Biden y es muy probable que veamos una reelección de Trump y una continuación de todo el terror que han empujado por todo el mundo, ¿no? Las dos administraciones son muy peligrosas. A estas alturas del partido, pues no hay una con la que se pueda pensar ni de lejos que vaya a cambiar la política. Y que exterior con respecto del militarismo, ¿no? El militarismo es un negocio tremendo, es un negocio redondo, ¿no? Donde está implicada toda la economía ilegal del planeta, la que tiene que ver con el narcotráfico, con la trata de personas y con 21 mil cosas más, pues está vinculada siempre al mercado de las armas, ¿no? Ahí está el gran negocio y estamos viendo justamente una danza del dinero, una danza de los billetes, una danza del capital que está aplastando a una población completa, ¿no? Y estamos atendiendo a un asistiendo a un genocidio en toda forma. Y eso yo sí creo que es, pues, de proporciones apocalípticas, ¿no? O sea, la humanidad está siendo puesta en tela de juicio. Justo hoy salió una declaración de la Organización Mundial de la Salud que dice que la sociedad está colapsando. La sociedad y la civilización en Gaza están colapsando, ¿no? Yo creo que eso, así como lo dijo la OMS, es la sociedad y la civilización están colapsando a nivel global por este, en general por el sistema, el modo de producción capitalista y su agotamiento, la destrucción del medio ambiente. Pero ya ver un genocidio nuevamente con el discurso racista, con el discurso, con esta política supremacista que iguala en la perversidad, en la maldad y en la violencia a lo peor del nazismo, ¿no? A lo peor que vimos en el siglo XX, a lo que vimos en Vietnam, a lo que vimos en Corea del Norte, a lo que vimos en Centroamérica. Aquí lo estamos viendo sintetizado en contra del pueblo palestino. Y eso, pues, pone en tela de juicio todos los avances democráticos, todos los avances en derechos, todos los avances en cuanto a la conformación de una comunidad internacional. Y el multilateralismo, tantas veces traído en las reuniones de la ONU, la misma organización de las Naciones Unidas está siendo víctima de la guerra, del genocidio, ¿no? Nunca había habido tantos enviados trabajadores de las Naciones Unidas asesinados por una fuerza de ocupación, por una fuerza militar, como ahora está pasando con la fuerza de ocupación israelí y su ejército. Nunca habíamos visto tantos médicos asesinados por una fuerza de ocupación, tantos ataques a objetivos civiles, porque todos los objetivos de este ataque, de este genocidio han sido civiles, escuelas, hospitales, refugios humanitarios, ¿no? Y es algo que no habíamos visto, ¿no? Las fuerzas de ocupación israelí encabezadas por Netanyahu, nótese que no estoy diciendo el Estado de Israel, estoy diciendo las fuerzas de ocupación israelíes encabezadas por Netanyahu, están atreviéndose a cosas a las que no se habían atrevido antes otras fuerzas militares, porque tienen el consenso, han ganado un consenso internacional, dominan los medios de comunicación, reprimen en todo el mundo las expresiones críticas en contra del genocidio, y están demostrando una gran fuerza de imponer el sentido común y de imponer la represión y la censura en todo el planeta. Entonces, eso es tremendo, contra eso hay que movilizarse, contra eso hay que luchar, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Alina, pero yo creo que los estados, los gobiernos tienen que jugar un papel importante en este momento, y desde abajo los pueblos, los parlamentos, todas las instancias de la, digamos, de la participación popular, pero también las instancias de las representaciones populares y gubernamentales, no se pueden quedar con los brazos cruzados. A mí me preocupa mucho que el gobierno de la Cuarta Transformación no ponga, por lo menos, a consulta, o no llame la atención sobre las relaciones diplomáticas con la fuerza de ocupación israelí. Al día siguiente, el día 8 de octubre, el día 9 de octubre, ya era preocupante no posicionarse en contra de lo que ya se veía venir, que era un genocidio, ya se veía venir. Los discursos de los funcionarios israelíes, incluido Netanyahu, eran discursos que reivindicaban la aniquilación y el genocidio, ya lo hacían, y ellos estaban demostrando que estaban a punto de aplicar una especie de solución final para lo que ellos llaman el problema palestino. Así como hubo una solución final en aquella guerra de los cuarentas, una solución final para el problema judío, ellos de manera flagrante están diciendo, están impulsando, ahora no nos queda la menor duda, ejecutando una solución final en contra del pueblo palestino. Es absolutamente inmoral que los gobiernos democráticos, que los gobiernos libres, que los gobiernos que representan a sus pueblos, no rompan relaciones con la fuerza de ocupación israelí. Yo creo que la movilización popular que debe continuar, que los pueblos del mundo han demostrado una gran solidaridad, han demostrado una gran capacidad de acompañar al pueblo palestino en contra del terrorismo israelí, pero los gobiernos han quedado mucho a deber. Y obviamente pesa mucho allí la gran fuerza de los lobbies sionistas y la gran fuerza del capital. Pero justo en este momento se nos está poniendo sobre la mesa tomar una decisión. Si vamos a estar con los humanos, con los seres humanos, con los derechos humanos, con los avances democráticos y de derechos, hasta los que ha llegado la humanidad en este momento, o si vamos a cerrarnos, a taparnos los ojos, a cruzarnos de brazos, hablo por los gobiernos, y a permitir que el capital y la vorágine militarista y el odio y el fascismo y el supremacismo sionista se impongan. Y entonces la humanidad está jugándose el futuro en Palestina. Yo creo que el gobierno de la Cuarta Transformación debe romper relaciones con el Estado sionista, con la fuerza de ocupación israelí, y por lo menos llamar a consulta a los embajadores, y no solo estar viendo hacia adentro. Está bien que el proceso y los problemas internos los abordemos, los resolvamos, pero no podemos seguir con una política tan localista. Yo creo que hay que ver al otro lado del mundo y poner en valor el nivel de tragedia que estamos viviendo en este genocidio en contra del pueblo palestino. Toda la humanidad está perdiéndose en ese lugar. Y los gobiernos también deben posicionarse. Los poderes legislativos deben hacer declaraciones más contundentes y deben llamar a la ruptura de relaciones. A mí me extraña mucho que algunas declaraciones de legisladores acá en México están llenos de datos y de lugares comunes, pero en ningún momento están llamando a revisar las relaciones diplomáticas con Israel. Es el peso del dinero, es el peso del terror del sionismo, pero tenemos que levantar más fuerte la voz. Los pueblos lo están haciendo, los gobiernos tienen que hacerlo también. Gela, muchas gracias. Molay, Gela.